Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Pokémon Cars Evolution Vol. 4 con su nueva caja coleccionadora donde lo tenemos ahí a Gary, al Gary, al nieto del profesor Oak en frente de esta nueva colección. Además abriremos un par de sobrecitos de Fortnite de la colección número 25, el juego de cartas que ya viene por el capítulo 3, temporada 3. Entonces, buena onda, donde veremos a Darth Vader y trataremos de atraparlo, de atrapar a Darth Vader y el resto de los Pokéfor Knights Mons. Pero bueno, antes que nada queremos agradecer a todos los que nos escriben, a quienes nos leen, a quienes son parte de RDSCine, hoy más que nunca, con más de 3.000 seguidores y más de 600 videos. Imaginate, qué locura, ya llegamos a los 600 videos y más, ¿tenemos que hacer un especial? No lo sabemos, capaz si ocurre un milagro lo hagamos, pero... Antes que nada, queremos agradecerles entonces, dándoles un super mega saludazo a Adrián Miranda, a Elias Maldonado, que nos escribió esta semana, a Tiziano, que es Tiziano, que siempre nos escribe, a Tommy Fornasier, a Valentín y Tiago, que son dos hermanazos que siguen el canal, y a Blips564. Creo que también habían más, más, más a quienes saludar, pero recuérdenos siempre debajo de los comentarios, así los saludamos en el próximo Mega Unboxing de la semana. Pero bueno, arrancaremos, arrancaremos viendo lo que es la caja. La caja de la colección, ya la cuarta parte de Cars Evolution. Como sabrán, hay otras colecciones también en el momento, en Argentina, pero estas son las de Flash Gondor. Los de sobrecitos violetas, ya vimos que en las cajas anteriores tenemos la caja celeste, la amarilla y la roja. La rojilla, que es, están bastante buenas las cartas, cada vez van mejorando, tienen Pokémones Megas, Pokémones de Alola, y vamos a descubrir nuevos Pokémons. ¡Ah, le tenemos acá un Blastoise! Y lo mejor de la caja, además del color y del personaje que va cambiando, es que tiene este efecto metalizado de fondo que, de recontra garpa, recontra sirve. Pero bueno, antes que nada queremos saludar a nuestros oficiantes de esta ocasión. En esta ocasión, nuestros oficiantes son... No es café dolca, no es café dolca mocha, menos café, más chocolate, porque sí, porque encima vienen ahora en estos sobrecitos... Ah, vienen hace rato. En estos sobrecitos, como para que no te compres una lata, no compres el plastiquete que es mucho más caro y que no se recicla. Aunque vos lo podés reciclar en tu casa, pero recontra sirve. Así que, si querés un café, que no es café, pero si es más chocolate y más leche en polvo, comprate, no es café mocha. Ahora sí, vamos a ver la caja. Vamos a ver la caja después de ese auspicio medio pifioso. Al abrir, vamos a ver que en esta cuarta colección tenemos las cartas del número 529 al número 704. ¿Quieren saber cómo hacemos los unboxings? Simplemente vean cómo lo hacemos, no traten de copiarnos, simplemente háganlo. Y vamos a ver que la primera carta que nos encontramos es el Globopus. Globopus, este, digo, este, este, este boxeadorcito del mar, este calamar del mar, que podría ser una raba peleadora, tiene 240 puntos de defensa, 258 de ataque tipo lucha, con 3 tipos de debilidades. Seguido por un Abra, el Abra Cadabra, el Abra con 306 puntos de velocidad. En el juego, en el primer juego de Pokémon Red, en el primer juego de Pokémon Blue, se te escapaba de la nada. Vos querías atraparlo y se te recontra, escapaba, está bastante copado del Abra. Seguido por un Trapinch. Trapinch ya me parece que era de la tercera generación. Trapinch con esta cara mandíbulera y esos ojos brillantitos, se va a transformar en un dragón, no se preocupen. Tiene 328 puntos de ataque tipo tierra y 3 tipos de debilidades juntas. Seguido por el pequeño Slugma, esta babosa de Magmar, esta babosa de fuego, tiene 326 puntos de ataque y 3 tipos de debilidades también. No es una carta tan poderosa. Seguido por el Volbit, el Volbit que tiene 269 puntos de ataque y 295 de velocidad. Me recontra, sirve. Este bicharraco, este bicharraco, que te mira, tiene cara de tristeza. Tiene cara de estar triste de que todavía no nos pagaron el aguinaldo. Seguido por... Y hablando de eso, todavía no nos pagaron lo del censo. Es increíble, pero todavía no lo hicieron. Pasaron dos meses, dos meses desde que hicimos el video del censo, chicos. Todavía no pagaron. Así que recuerden que hay que hacer cuando tu jefe no te paga. Huelga, huelga, huelga. Pero bueno. Después tenemos a El Obro, que es tipo agua y es tipo psíquico. El Obro, pobrecito, que lo mordió un bolusco en la cola. Tiene 350 puntos de defensa y tres tipos de debilidades. Seguido por... Hola, Lakazam. Nosotros teníamos a Mega Lakazam en las cajas anteriores. Ahora tenemos a Lakazam con 372 puntos de velocidad. Me recontra, sirve. Este es tipo psíquico clásico de la primera generación. Seguido por... Perseker. La evolución del Meowth de Alola. Ahora, el Meowth de Galar. Me parece que ya era el Meowth de Galar. Este Perseker, este gato medio vikingo, tiene 350 puntos de ataque y 328 de defensa. Seguido por... Morgrem, el pequeño troll. El pequeño troll, este pequeño goblin rojo, tiene 262 puntos de velocidad. Y estos tipos. Es, mira, oscuridad y hada a la vez. Qué raro. Después nos encontramos con... Kingdra. Kingdra, la evolución de Sidra. La evolución, super evolución de Horsea. Tiene 317 puntos de ataque y de defensa. Bastante bien. Es tipo dragón y es tipo agua. Seguido por Darumaka. Darumaka que después se va a transformar en Moldovski. Tiene 306 puntos de ataque y es tipo fuego. Seguido por... El pequeño Riolu que se transformará en Lucario. Tipo lucha con 262 puntos de ataque. Nada mal. Seguido por el pequeño Minchino Capuchino. Minchino Capuchino. Este gato furro tiene 296 puntos de defensa. Todo peludín. Todo tierno. Seguido por... Scraggy. Scraggy se va a transformar en un pandillero. Tiene 273 puntos de ataque. Después ya van a ver cómo es su evolución. Y tenemos a Numel. El pequeño... Numel es uno de los primeros Pokémon que cuando nosotros lo vimos dijimos... Ah, qué flojera. ¿Por qué? Porque es un camello. Es un camello que después se va a transformar. Es tipo fuego y tierra, pero... Es un camello. Es un camello de 240 puntos. No, no hay mucha imaginación en eso, pero bueno. Vamos al pequeño Impidim. Que es el pequeño Goblin. Este troll de internet tiene 207 puntos de ataque y 218 de velocidad. Bastante bien. Seguido por... Victory Bell. Victory Bell. Que recontra gritaba Victory Bell durante la preotemporada. Cuando James se lo comía a James entero. A James del equipo Rocket. Con 339 puntos de ataque. Seguido por otro... Otro grillito. Otro grillito cantor. Tiene 295 puntos de velocidad. El pequeño Illumais. Illumais tipo bicho. Seguido por Abomasnow. Abomasnow. Tipo hielo. Tipo... ¿Es tipo planta? No sabía que era tipo planta. Es como si fuese una planta de hielo. Una planta de montaña nevada. Pero bueno. Tiene 311 puntos de ataque. Es un bisnique con patas. Después tenemos al Delibird. El Delibird. El Pokémon pájaro cartero. Es tipo hielo también. Y tipo volador. Con 273 puntos de velocidad. Bastante bien. Seguido por... El fanfi. El pequeño Dumbo. El pequeño Dumbo de Pokémon. Tiene 240 puntos de ataque y de defensa. Nada mal. Super bien. Seguido por... Chinchino. La evolución del capuchino. Ahora es un capuchino expreso. Expreso con crema. Tiene 317 puntos de ataque y 361 de velocidad. Nada mal. Seguido por... El pequeño Toxel. El Toxel es tipo veneno y tipo eléctrico. Y se va a transformar en tremendo veneno eléctrico punk. Se va a transformar en tremendo dragoncito punk. Con 196 puntos de velocidad. Seguido por... Este era de mis favoritos. Este era de mis favoritos de la primera generación. Porque era como tipo... Como... Tenía un paralelismo con Blastoise. Va. Con Blastoise. Con... 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 Bueno. Con... Con Squartor. Con los Pokémon iniciales. Vos decías. En vez de tener los Pokémon iniciales. Yo quería este. Yo quería a PoliGrad. Yo quería a PoliWir. Y quería al pequeño... PoliWortito. Ah. Reign se acordaba el nombre. Pero bueno. Tiene 317 puntos de ataque y de defensa. Nada mal. Ah. Qué lástima que no conseguimos el juguete. Pero bueno. Después tenemos a... Cragun. Este es uno de los Pokémon más panchos. Más panchos. Pero cuando Brook en la serie trataba de levantarse a una chica. Iba y le pegaba en el hígado. Con 243 puntos de ataque. Tipo lucha y tipo tóxico. Seguido por... Minum. Minum. El pequeño reemplazo de Pikachu. Porque siempre en cada temporada. Hay un pequeño Pokémon tierno. Que trata de reemplazar a Pikachu. Y este tiene 218 de defensa. Y 317 de velocidad. Pero sí. También tiene que estar la carta de su pequeño hermanito. El Plusle. Me parece que era Plusle. Después tenemos a Teddy Ursa. El pequeño osito. El pequeño osito. Que después se vuelve super grande. Con 284 puntos de ataque. Me recontra sirve. Tipo normal. Seguido por Hipopotas. Que sí. Se habrán dado cuenta. Es un hipopótamo. Pero también tiene evolución. Y es mucho más férrea. Con 280 puntos de defensa. Nada mal. Y después seguimos con otro de los Pokémon clásicos de la primera generación. El Machop. El pequeño Machop. Que se va a ir al gimnasio. Porque no está con ella. Se va a hacer duro. Porque no está con ella. Se va a hacer fibroso. De cuatro brazos. Como Tenshinhan. Porque no está con ella. Con 284 puntos de ataque. Y después tenemos al Skorupi. El Skorupi es muy gracioso. Porque sí. Porque es un pequeño escorpión. Pero super venenoso. Bicho venenoso. Y después se hace tremendo. Tremendo Pokémon. Con 306 puntos de defensa. Nada mal. Seguido por. El Garbodor. El Garbodor. Es como una especie de mezcla. Es como. Es como si fuese un reemplazo de Mok. Un reemplazo de Grimer. Pero también. Hecho de residuos tóxicos. Con 317 puntos de ataque. Seguido por último. Con el pequeño Spinda. Spinda. Que está todo mareado. Después va a volver al Borotoso. Con 240 puntos de ataque. Defensa y de velocidad. Sua ataque y defensa perfectos. Todos igualitos. Igualitos todas las cartas. Entonces bueno. En este cuarto mazo. Vamos a encontrar una mezcla de varios Pokémon. Pokémon clásicos. Capuchinos. Algunos elefantitos. El Visnique. Los camellos. Más gatitos. Más furritos. Más dragoncitos. A la casa. El que le mordieron la cola como tu ex. Y bueno. Cartas muy copadas. Muy divertidas. Pero. Vamos a ver. Vamos a ver si en los sobres. Ah. Miren esto. Cuando abrimos acá. Veamos algunos de los Pokémon que pueden salirte en la colección. Como el Les Lobro. Como el hijo de Moldavsky. Y otro de los Pokémon es que vimos acá. Un Pikachu. Queremos que nos salga un Pikachu. ¿Ya nos salió un Pikachu? No. No. Todavía no tenemos al Pikachu. Y lo necesitamos. Pero bueno. Vamos a ver que en los sobres seguramente van a salir mejores cartas. Ya. Este mazo no se quiere cerrar. No se quiere cerrar. Pero. ¿Saben qué? No hay que cerrar. Hay que abrir los sobrecitos de Fortnite de la colección 25. Vamos a ver que Darth Vader. Todavía no se lo conseguimos. Pero queremos que nos salgan en los sobrecitos. Si no. En algún momento vamos a terminar yendo de nuevo al Parque Rivadavia. Algún parque especial donde vendan las cartas sueltas. Y en esta ocasión vamos a ver que este sobre tiene 5 cartulis. Ya empiezo a sentirlas. Ya empiezo a sentir la energía en ella. A ver si la primera nos sale una especial. En nuestro último video corto. En nuestro último short que subimos al canal. Que lo van a ver en la parte de abajo del canal. No salieron solamente accesorios. ¿Verdad? A mi cabeza. No salieron solamente accesorios. Accesorios chicos. Así que ojalá este sobre no sea igual. Y arrancamos con. El ala delta callaributa. Con forma de cerdito. Con forma de alcancía. Tiene 910 puntos de tecnología. Nada mal. Seguido por. Un nuevo paso de baile. Un jumbo popcorn. Un paso de baile pochoclero. Para que vayas a ver una película. Como la de Thor por ejemplo. Con 815 puntos de resistencia. Pero bueno. Si tenés que mucha familia. O mucho gasto. Podés quedarte a ver una película en tu casa. Hay miles de formas de hacerlo. ¿Y qué? ¿Qué otra carta no salió? No salió. No salió. Ya es como el tercero. Que nos salió. En esta ocasión. Con 955. De tecnología. Es una de las cartas más comunes que tenemos. Seguido por. El home master saber. Y verán que no estoy tan sorprendido. Porque también ya nos salió el home master saber. Con 950 puntos de ataque. Lo cual está bueno. Porque tiene mucho ataque. Así que no puede recontar servir. Con un nuevo mazo. Y por último tenemos. The ordered wind spot. Las alas de la orden. Con 840 puntos de tecnología. Nada mal. Super épico. Pero bueno. Este vasito entonces. Va. Este sobre. No salieron estas dos cartas. Y este nuevo. Super balde de pochoclos. Vamos por el siguiente. Vamos a ver. Que saldrá. Que saldrá. En esta ocasión. Cinco cartas. Y. La primera es. El alfa cilinder. El alfa cilinder. Tiene 820 puntos de ataque. Un cilindro con espadas. Un cilindro para atacar con de todo. No sé si me pueda servir. Realmente. Pero. La acompaña. La buena bright. La buena brillante. Con 950 puntos de ataque. Aguante las bright. Y su ropa bien. Su ropa super urbana. Me encanta con el fondo flúor. Seguido por. El pico de Distroger. Otra vez nos salió el Distroger. Que es. Si no te sirve para atacar. Al menos te va a servir para. Conectarte a Direct TV. Con 850 puntos de ataque. Y 845 de resistencia. Tipo ninja. Tipo tijereta. Seguido por. Tan 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 tan. El helado Drippy. Drift con 725 de resistencia. Ya lo teníamos. Se están repitiendo mucho las cartas. Y esto me está preocupando bastante. Seguido por. El Mecha Strike Navigator. El Mecha Strike Navigator. Tiene 955 puntos de tecnología. Y 835 de ataque. Entonces de acá. La única carta nueva que tenemos. Es el Alpha Cylinder. Y nuestra super querida Bright. Seguido por la última carta. Realmente. En esta tanda. No nos estamos sorprendiendo para nada. No nos está saliendo lo mejor. Pero. Capaz este sobre. Haga el milagro. Capaz este sobre. Tenga. La carta que estamos buscando. Abrimos. Tenemos 5 cartillas. Y la primera que nos encontraremos. Uy. La primera que use. Nos cayó de la emoción. La primera que nos encontraremos. Es. El Ala Delta. Diamond Pony. Un pequeño pony. Pero de diamante. Super poderoso. Con 970 puntos de tecnología. Brillante. Para caer. Con de todo. Y con estilo. Y después nos encontramos. A la. Ramire Redux. Con un fondo flúor. Medio hipnótico. Con 970 puntos de ataque. Muy poderosa. Tipo tijera. Claro que sí. Seguido por. El Mecha Strike Navigator. El Mecha Strike Navigator. Ah. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Porque esto. En serio. Nos llama mucho la atención. Si llegamos. Yo no sé. Si llegamos a conseguir. Muchas. Las cajas. De las primeras colecciones. Por parte de algún auspiciante. Vamos a decir el nombre del auspiciante. Unas. Mil. Veces. En un video. No sé. Etiqueten a los auspiciantes. Etiquetenlo. Etiquetenlo. Vamos a decir mil veces. Porque en serio. Me estoy cansando de repetir mil veces. Mecha Strike Navigator. Mecha Strike Navigator. Mecha Strike Navigator. Ah. ¿Cuántas veces van a salir Mecha Strike Navigator? Así que. En serio. El desafío ya está dado. El desafío ya está expuesto. Ya lo conocen. Si llega a suceder ese milagro. Y que nos caigan muchas cajas. De las primeras colecciones. Vamos a decir. Mil veces. Mecha Strike Navigator. No. El nombre del auspiciante. O mangas. ¿Quién sabe? Pero bueno. Vamos a ver que el Mecha Strike Navigator. Por si no lo recordabas. Tiene 970 puntos de resistencia. Así que. Te recontra sirve. Para un mazo de resistencia. Seguido por. El Snap. Y el Snap ya lo teníamos exactamente. Con 955 puntos de tecnología. Y por último. Ah. Mirá. El Widow's Promise. El Widow's Promise que mostramos en nuestro masito de cartas. De anime. De cartas de chicas. De anime. Y de Naruto. En el mazo de Naruto que mostramos esta semana en nuestro canal. Vas a encontrar al Widow's Promise y otras espadas de Kataraz. Y esta tiene 805 puntos de tecnología. Así que estas cartas. Estos sobres. Realmente me preocupa que salgan tantas repetidas. Las mejores son. Bueno. Widow's Promise. Tenemos a Ramírez Redux. Diamond Pony. A la Bright. Y a ver que más. Y al Chumbo Pocchoco. Al Chumbo Pocchoclo. Porque nos encantan los pochoclos. Ahora si. Somos ARCine. Esperamos que esto te haya entretenido. Te haya informado. Te haya hecho pasar el rato. Mientras el colegio trata de. Trata de educarte. No se. Con libros viejos. Deberían permitir que usen celulares. Deberían permitir que usen celulares. En vez de libros. Que son caros de comprar. Y nos vemos en una próxima ocasión. Llenándonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por escribirnos. Muchas gracias por seguirnos. Y estaremos acá. Derechito al vicio. Siempre. Derechito al vicio.